hola hola mi querido aries este es la lectura de las energías y de la etapa en la cual estás con tu llama gemela mi querido aries así que voy a revisar en qué andas en qué anda esta llamita gemela en qué etapa están ustedes dos y también te voy a hacer una canalización de qué es lo que piensa la kármica con respecto a la etapa en la que está con esta llamita y por último voy a ver qué está pensando esta llamita gemela de ti así que vamos a comenzar voy a mirar en qué etapa estás aries con tu llama gemela recuerda que estoy utilizando el tarot de milio el único tarot que existe de llamas gemelas para poder checar en qué etapa estás ahí aries se vienen se viene una unión para ti se viene una unión para ti aries te felicito por eso es que estoy haciendo la lectura de llamas gemelas signo por signo porque todos están en ciclos lunares diferentes entonces necesitaba verificar este proceso como está para cada signo aries quiero decirte que la etapa en la cual estás con tu llama gemela está llamita ustedes dos van a tener una unión muy pronto porque porque esta llamita gemela ya pasó por dos etapas muy fuertes que eran las dos últimas una el tema de la seguridad es decir tomar una decisión de salirse de esa falsa estabilidad para dar un paso y tener un nuevo comienzo en su vida es una persona que ya ya dio ese salto es una persona que está empoderado empoderada es una persona que entiende que esos bienes materiales no es una estabilidad no le dan la felicidad y es una persona que ya tiene la madurez intelectual y emocional para hacer esa transición y dos la segunda etapa es que ya salió esa etapa de engaños de traiciones de mentiras esa etapa donde tenía una muy mala relación con esta persona cárnica enterándose de verdades muy dolorosas y por eso decide dar un nuevo comienzo a a su vida tomar una decisión comenzar de cero sin miedo planificando muy bien las cosas que se vienen para su vida y pues esto esto ustedes dos están en una etapa muy buena porque esto es como ya la etapa final de de estas llamas gemelas es decir esta es una etapa de sanación y planificación y lo que se les viene es felicidad es una persona que aprendió la lección del dar y el equilibrio el dar y el recibir lo importante que es tener ese equilibrio en sus vidas lo importante que es tener también amor propio lo importante que es sentirse feliz y esta unión aries está dada para para que este encuentro sea pronto ustedes me pueden decir por favor quiero hacer una canalización de 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 la cármica o el cármico de aries y ustedes me pueden decir por favor que es que sucede con este esta persona cármica de la llama gemela del signo de aries me pueden decir por favor que está sintiendo esta persona aries lo que pasa es que a ver esta persona cármica saben que ya también estaba llegando a un agotamiento muy grande en esta relación sentía que las cosas no estaban funcionando bien acá está el sol al reverso eso quiere decir que es que la relación no estaba funcionando que había un agotamiento si de pronto había saben que esto no es amor esto es costumbre esto es costumbre y dominio pero es una persona que ya le estaba también dando la espalda a tu llama gemela tampoco quería algo más en esta relación sabía que si estaba ahí era también por un tema de comodidad de dinero de estatus de estabilidad económica pero también era una persona que se sentía también muy sola o muy solo y pues que también tenía pensamientos de querer abandonar esta relación sucedió porque este desespero no era solamente tu llama gemela sino que de esta persona cármica también sucedió y finalmente llegó o sea pasó lo que tenía que suceder y era un choque una lucha de egos muy fuerte una lucha de poderes muy fuerte en quien tenía la razón no se llegó a ningún acuerdo y pues finalmente vino un aislamiento muy fuerte entre tu llama gemela y esta persona cármica y finalmente pues sucedió sucedió esto sucedió una tristeza un dolor un un desconsuelo y pues así fue como se empezó a deteriorar esta relación está la carta de la del matrimonio relaciones e hijos pero finalmente se le da la espalda esta relación porque ya no no había no había ánimos ninguno de los dos entonces quería poner de su parte para que esto mejorara y pues finalmente la relación termina vale necesito a mis guías espirituales a mí ustedes saben que mi maestro siempre es sandalfón necesito por favor preguntarle a mi querido sandalfón qué siente esta llama gemela por el signo de aries por la persona que está viendo este vídeo necesito saber qué siente esta llamita gemela por mi querida almita del signo de aries necesito saber qué siente esta llamita gemela que siente que está sintiendo en este momento por esta persona qué siente ok voy a mostrar es una persona que quiere comenzar de cero ya no tiene miedo ya no tiene esa aprehensión es una persona que por ustedes mi querido signo de aries siente mucho amor este es el rey de copas un rey que tiene muchos sentimientos que quiere un compromiso serio quiere un compromiso estable quiere un compromiso en unas bases sólidas si esta es una persona que quiere moverse rápido sabe que desperdició mucho tiempo contigo y quiere venir muy 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 rápido y quiere trabajar en la relación lo que pasa que está planificando cómo venir a ti está dando muchos cambios está haciendo muchos cambios en su vida y ahora es como que está planificando el próximo paso de ok cómo vengo donde aries qué le digo cómo lo hago lo lastimé la lastimé ya no viene con ese ego ya no viene tampoco como con con esa actitud de estar siempre a la defensiva de estar escapándose tapándose no ya ya derribó ese comportamiento lo que pasa que ahora mi querido aries esta persona está pensando que el alejamiento que tú tienes con él o con ella es debido a que de pronto está saliendo con alguien más que tiene competencia que tiene que tienes algunos admiradores entonces como que eso lo inquieta o la inquieta a esta persona pero ya no tiene más indecisión eso es lo importante anteriormente era como que no sabía qué decisión tomar ya no está totalmente seguro con respecto a ti y realmente esta es una persona que ahora tiene muy claro lo que quiere hacer solamente quiero pedirle a nuestros ángeles que te quieren decir cómo te quieren cerrar esta lectura qué consejo te quieren dar qué le quieren decir a nuestro signo de Aries me dicen que has estado trabajando mucho en ti en tu proceso que has estado trabajando en pedirle a Dios este encuentro también has trabajado mucho en mantener tu equilibrio me dicen que que te has sabido has aprendido la lección mi querido Aries de aprender a ocuparte de ti mismo y que entender de que hacer feliz a otros te agota entendiste también la misma lección de tu llama gemela del dar y el recibir en equilibrio equilibrar esa parte y que te diste a ti y pues ya es momento de recibir así que mi querido Aries te felicito porque está este proceso con tu llama gemela está muy 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 pronto a concluir así que enhorabuena mis queridas almitas de Aries quiero enseñarles la cajita el oráculo que estamos vendiendo de nuestras llamas gemelas miren que linda está es una cajita que se personaliza y se les envía a ustedes completamente ustedes nos dicen incluso en qué colores quieren que que les enviamos el oráculo este es un oráculo almitas donde acá les estamos dando unos regalitos de más acá lo estoy abriendo estamos dando unos regalitos de más y esos regalitos es que además del oráculo pues estamos entregándoles a ustedes una pulserita muy muy bonita acá está acá está nuestro loguito de de llamas gemelas del canal miren qué bonito y es una cajita en madera completamente en madera y miren cómo viene la cajita la cajita viene con una estampita de los siete arcángeles cuando yo hago mis lecturas tengo esta estampita porque me protege pero también la tengo en mi habitación para que los siete arcángeles me protejan Uriel, Sarkiel, San Rafael Miguel, Gabriel, Chamuel, Hijo Fiel y acá está nuestro oráculo de llamas gemelas miren qué lindo totalmente personalizado con nuestros logos y también les estamos dando un regalito que es una pulserita de protección para que ustedes pues lo tengan en sus manitas miren que yo tengo la mía yo tengo la mía y mirenla acá acá la tengo entonces es importante para que ustedes puedan proteger su energía y pues acá está también la de ustedes entonces almita les quería mostrar nuestro oráculo para que vean cómo cómo viene cómo lo enviamos esto les llega totalmente a la puerta de sus casas recuerden que el envío se demora entre dos y siete días y hacemos envíos almitas a todas partes del mundo ya estamos enviando a Europa nos han pedido desde Alemania desde Estados Unidos desde Chile desde Perú Ecuador acá en México así que estamos haciendo todos los envíos recuerda que si tú quieres tu tarot de tu llama gemela este que está acá es este que yo utilizo y todos los que tienen terapias conmigo saben que yo necesito utilizar el tarot de Emilio para ver específicamente en qué etapa está una persona y cuando yo les voy sacando todos los oráculos se van dando cuenta que lo que dice acá dice lo mismo en este oráculo dice lo mismo en todos los oráculos o sea la energía es tan potente y tan fuerte que si ni puedo sacarles 10 oráculos y en los 10 dice lo mismo así que pero este es específico de llamas gemelas porque ustedes saben que yo viví mi proceso de llama y junto con Emilio pues él también y definimos muy bien las etapas de cada pues de estos procesos de llamas así que tú puedes saber perfectamente en qué etapa te vas encontrando Almita si quieres comprar el oráculo de llamas gemelas recuerda que me envías un correo a alasdeangel.club arroba gmail.com y ahí me dices que quieres comprar el oráculo yo te mando el link de pago de Paypal y simplemente haces el pago y con eso organizamos tu paquete de envío ¿vale? y lo otro Almita es que los que quieran hacer terapias conmigo estoy haciendo terapias a partir del 6 de enero en adelante porque ya cerré la agenda de este año así que ya no tengo cupos disponibles para este año pero Emilio sí si quieren Almita no es por nada no es porque ya sea mi novio no es por nada eso pero Emilio es muy bueno viendo bloqueos de bloqueos de raíces y bloqueos generacionales bloqueos familiares del por qué no avanza el proceso de la llama gemela entonces si tú quieres hacerte una consulta con Emilio Almita esta es la oportunidad para que te hagas tu chequeo de este año de tu proceso con tu llama y pues puedas hacer un proceso adecuado vale no solamente no solamente por la unión es por ti para que sepas cómo estás tú qué estás haciendo correctamente si tu energía la estás encauzando correctamente o no entonces Almitas mi querido Aries esta fue la lectura de tu proceso con tu llama gemela para ti te felicito porque los Aries están muy cerca con la unión con sus llamitas así que les deseo muchas bendiciones y abrazos Música Gracias por ver el video.